Música Otro punto bastante importante en la elaboración de una revista son la numeración y pie de página En este caso les voy a contar algo primero que sería el error que posiblemente muchos cometen que cometíamos, porque yo también lo hacía, porque siempre como todo diseñador autodidacta se van a editar normal un pie de página, por ejemplo yo le pongo prospecto 2016 lo pongo a la frente normal, no me causa ningún problema voy a crear un rectángulo también voy a acomodar bonito, como quiero que sea mi pie de página por supuesto Música 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 Listo Supongamos que este es mi pie de página ahora voy a querer agregarle obvio a la siguiente página y a la siguiente y a la siguiente para ello tengo que hacer control C voy a la siguiente página y control V ya tengo mi pie de página S supuestamente o S podría surgir o podría ser el error de todo diseñador Al usar por primera vez o al intentar numerar o poner pie de página de código Vamos a ver ahora como podemos hacer esto de forma mucho más Mucho más rápida para no estar teniendo que copiar en cada una de las páginas Nos vamos al signo más que está aquí en la parte derecha de nuestra pantalla Marcamos la casilla administrador de objetos Ya tenemos administrador de objetos Encontramos una sección que dice página maestra En este lugar ponemos clic secundario Ponemos nueva capa maestra en todas las páginas Le llamamos pie de página En el pie de página vamos a colocar nuestro diseño Lo que hemos editado Lo jalamos Y ya está en el pie de página Ahora voy a colocar donde debería de estar Y listo Y listo Ahora si me voy a la página Por ejemplo a la página 4 A la 5 A la 6 A la 7 A la 8 Siempre va a estar La página El pie de página ¿Por qué? Porque es una página maestra Y está ubicado en todas las páginas Ok Y en la misma capa En pie de página Voy a insertar El número de página Y le digo En capa activa En la capa activa Aquí está Aquí, aquí, aquí Se logra ver Lo voy a cambiar de frente Voy a cambiarle de ubicación Paso Color Y listo Ya tengo la numeración En todas las siguientes páginas Vamos a seguir viendo Al inicio dijimos Que las páginas Deberían de ser Múltiplos de 4 Si es que trabajamos En un documento Tipo folleto Tipo libro ¿Verdad? Al hacer Nosotros el diseño O al hacer Esto Al hacer la numeración Con una página maestra Nos encontramos Que En la página número 1 La numeración Está afuera Está dentro Vamos a copiarlo Vamos a duplicarlo Aceptar Que esté ahí No Lo eliminamos Normal Uno va a estar Numerado También Pero En el interior De modo que Vamos a poder Ocultar El número En la primera página Pero este lado No No va a estar oculto Pero eso no es Ningún problema Porque a la hora De imprimir Nunca En ningún momento Va a salir Esta parte Solo va a salir Todo el contorno De la página Del mismo Del mismo Modo Al final También al final Encontramos Que la numeración Se pasa Está afuera del marco También no hay de que Preocuparnos Porque no se va No va a salir Al momento de imprimir Ni al guardarlo Ni siquiera Como PDF Bueno En este caso No tendríamos Problemas Simplemente Editaríamos La página Bueno Crearíamos El número De página En una página Maestra Y La numeración Siempre sería El mismo Pero en este caso Debemos trabajar De forma preferencial Con páginas Pares E I Pares Pares E impares ¿Por qué? Porque en un folleto La numeración En los impares Debe estar Este lado Y en los pares Debe estar Este lado Y en los pares Y en los pares Y en los pares Y en los pares Y en los pares